¿Qué es el Chavo del Ocho? 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 Y a partir de ahí, le gusta tanto a mi padre y empieza a gustarle al público que empieza a integrarle elementos, los mete a la vecindad y lo demás es historia. Surge la vecindad del Chavo, pero es un accidente, si no se hubiera ido Rubén Aguirre a la competencia, tal vez la vecindad del Chavo no existiría hoy. Esto que además deja huella en toda Latinoamérica y da mucho gusto, quiero enseñarles algunas cosas, da mucho gusto estar en la calle, en cualquier mercado, pequeños puestos callejeros, que se encuentra uno como estos tres personajes que son encontrados en un pequeño mercado aquí en la Ciudad de México. Son unos portalápices y se encuentra uno con unas bellezas como esta, que es de mis favoritos. Miren nada más, un chavito en su coche, también en un puesto de un mercado. Este que lo encontré en el Chavo, este que es un chavo bastante creativo, diferente, podríamos decir que es arte moderno de mercado en el Chavo. Y en fin, pero a mí me encanta encontrar ese tipo de cosas, como por ejemplo este pequeño chavito de tela para insertarlo en el dedo y hacer teatro guiñol con los dedos, con los colores también un poco arbitrarios, pero es un chavito. Este que también es de mis preferidos, está un poquito ya enredado, pero es una marioneta hecha de una espuma. Es una belleza de Chavo, ¿a poco no? Y así hay muchos, no nada más en la Ciudad de México. También les voy a enseñar uno que ya está un poco roto, pero me lo encontré en Buenos Aires, en el mercado de Santel. Miren nada más este chavito. Es muy frágil porque es de cerámica, por eso se rompió. Pero son de las manifestaciones y repito, en otros países también hay alcancías de Perú y de muchos lados. Y es parte de lo que ha sucedido en todos estos años que sigue, sigue sin duda siendo vigente. Les quiero enseñar algo, lo que mi padre consideraba como la parte más importante, el ingrediente más importante para que esto pudiera ser un éxito. Un libreto. Esto es un libro en donde están varios tomos de libretos, de los primeros, de los años setentas, este creo que es de 1973, en donde para mi padre ahí estaba la clave, un buen libreto. Estas son cosas que sin duda deben estar pronto en algún museo, sin duda. Y piezas como esta, esta que les voy a enseñar. Los zapatos del chavo. Es como los zapatos de Chaplin prácticamente. Y esto, quizá el atuendo de personaje más querido, con la gorra. 50 años. Celebremos, celebremos estos 50 años aplaudiendo, aplaudiendo al Creador y a toda la familia de la vecindad del Chavo del Ocho. Felicidades. 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 Felicidades.